8 de la mañana en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana ayer en el juzgado 18 del Tribunal de Justicia del Distrito Federal se llevó a cabo una diligencia que consistió en la proyección de la película del documental presunto culpable esta película documental que muestra que exhibe digamos la manera en que fue procesado un individuo que fue señalado por haber cometido un homicidio, después fue liberado pero muestra, es un documental, el documental si yo no me equivoco más visto en los últimos años en México una pieza documental de alto interés periodístico y público y bueno pues algunos de los que salen en la película, el joven que imputa a este muchacho Toño Zúñiga, que lo llevó finalmente a la cárcel más de dos años y después logró liberarse de esa sentencia pero el joven que lo imputa, bueno pues lo demanda el policía que lo detuvo sin ninguna orden de aprehensión o de los que formaron parte del grupo de policías que lo detuvieron también es uno de los demandantes la familia del joven que fue asesinado, que por cierto queda este caso impune hasta el momento pero la familia del joven que fue asesinado por haberse mostrado la fotografía una fotografía que quedó integrada en el expediente precisamente de la propia investigación bueno son los que públicamente dicen que están dañados en su imagen precisamente por haber sido expuestos en este documental presunto culpable lo que se pretende es inaudito, tres mil millones de pesos y bueno hay dudas y suspicacias sobre la mano que mece esa cuna por lo pronto el productor y director de este documental piensa que es un asunto de venganza del propio tribunal el presidente del tribunal de justicia del DF Edgar Elías Azar dice que no hay tal que no es un asunto de venganza y que el tribunal que él preside es un tribunal que debe aceptar cualquier recurso que presente cualquier persona que se sienta dañada o que quiera procesar judicialmente algún asunto de este tema y de lo que pasó ayer Juan Carlos Alarcón y todos los detalles Juan Carlos buenos días efectivamente Carmen gracias muy buenos días al auditorio la suma de tres mil millones de pesos por reparación del daño que exigen tres demandantes en el juicio civil contra los productores del documental presunto culpable carece de todo sustento y no comprueba el daño al honor de los supuestos afectados aseguró el abogado Javier Quijano en previsado término de la audiencia de desahogo de pruebas en el cultivo 18 civil el litigante expresó que el propósito de exhibir el film fue para demostrar a la juez norma Alejandra Muñoz Salgado que su realización solo tuvo un interés social y periodístico escuchemos él sí tenía que hacer la película necesariamente porque él dice que en esa película se ofende el honor del testigo el interés que lo había pues para que vean que era un reportaje necesario de interés social, de interés periodístico a eso se hizo ese reportaje el actor, el muchacho que le manda cuando se le preguntó a la revista pasada si había visto la película dijo que no, que lo había visto los juegos que le mandas, porque qué es que te afecta el jurista Javier Quijano señaló también Carmen que no existe desconfianza en el Poder Judicial por lo que ahora solo resistirá esperar el dictado de la sentencia nosotros vamos a la presión si la sentencia se hace en nuestra contra si llamamos y da la apelación el joven testigo se les ocurrió, se les ocurrió afortunadamente nada más 3 mil millones y no 30 mil ¿hay los confiores en el Poder Judicial? no, no de ninguna manera, no hay el productor y director de presunto culpable Roberto Hernández Ruiz precisó que dicha audiencia forma parte del juicio por daño moral que emprendió Víctor Daniel Reyes Bravo un testigo que incriminó en su momento a José Antonio Fínida del homicidio en agraria de su primo y en el cual se desahogaron cuatro puntos fundamentales escuchemos el primer punto fue uno de los testigos de Víctor Reyes sobre su supuesto daño moral en la lega que lo insultan en la calle en alguna época posterior a que la película salió pero reconoció que nunca lo golpearon y que nunca le pasó nada y hubo dos testigos que declararon exactamente lo mismo y después se presentó a la película básicamente eso es lo que pasó al término de la audiencia en la que se permitió acceso a los medios de comunicación reiteró que la denuncia en su contra fue orquestada por el magistrado presidente del tribunal superior de justicia Edgar Elías Azar quien dijo se vio beneficiado por el documental al crear una polémica innecesaria para buscar su reelección escuchemos pero él se dio cuenta Edgar Elías Azar el vicepresidente del tribunal se dio cuenta que podía ser reelecto si hacía campaña usando presunto culpable diciendo que él iba a defender a los jueces de los medios de comunicación y eso es lo que salió a decir salió a criticar públicamente la película y eso es inaceptable por parte del presidente del tribunal porque el presidente del tribunal tiene que guardar la imparcialidad y no contaminar los jueces que están bajo su dirección incluso Roberto Hernández previo a la realización de esta audiencia Carmen comentó y dejó entrever justamente que la mano que mece la cuna es justamente la del presidente del tribunal superior de justicia del distrito federal te comento que los otros dos demandantes como bien lo señala son José Manuel Ortega Saavedra ex comandante de la policía judicial quien también inició un juicio civil en el juzgado octavo y la familia de la víctima Israel Reyes Pacheco esta demanda también se encuentra erradicada en el juzgado décimo octavo civil del tribunal superior de justicia Carmen, el reporte que tengo gracias Juan Carlos estamos en el tema buenos días buenos días gracias